Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. El pasado miércoles en la continuidad de la segunda fase de la Liga Nacional A de Básquetbol, Libertad jugó como local y doblegó a Argentino de Junín 77 a 72. Fue en la 31ª presentación del conjunto orientado por Gabriel Picato en la actual temporada. Libertad lo ganó corriendo desde atrás, apostando a su carácter en un momento de mucha adversidad. Caía 52 a 44 promediando el tercer cuarto, mientras que también perdía ya en el ingreso a la recta final del partido 68 a 62. El equipo juninense se imponía por 6 puntos a 5 minutos del final. Libertad estaba sin ideas, con un 30% de campo, sin opciones, desde el perímetro y penando ante una defensa zonal que lucía impenetrable. En un escenario realmente complejo, un escopetazo de Gierd y otro de Machuca comenzó a cambiar la historia. Libertad clavó un parcial de 8 a 0 y tomó el control 70 a 68. Ese parcial se extendió a un 15-4 final en el cierre del encuentro para que Libertad se termine quedando con la victoria por 77 a 72. La defensa de Gierd sobre Balbi hasta ese momento determinante, como también el crecimiento de Fierro en los dos costados de la cancha, fueron vitales. El elenco de nuestra ciudad dominó las acciones en el primer periodo, el cual se llevó 19 a 12, mientras que desde entonces padeció la potencia de Postumus en el poste bajo y los bombazos del base suplente de argentino de Junín, Christian Jopler. 11 puntos para el canadiense, 8 para el base chaqueño en el segundo cuarto. Entre ambos combinaron 19 de los 25 puntos que el equipo de Rearte encestó en el segundo periodo, segmento que justamente se llevó 25 a 19 para recortar la distancia. 38 a 37 terminó el primer tiempo, pero el decrecimiento en el juego de Libertad continuó en el tercer parcial, en donde argentino de Junín dominó con un triple de Cangelosi y 7 puntos consecutivos del moreno Daniel Steadward hasta la medianía de ese tercer cuarto. Se escapó 52 a 48. Libertad disimuló sus problemas ofensivos en el final de ese parcial con dos bombazos de slider y un triple de frente al aro de Bruno Barovero. Sin embargo, Libertad perdió ese parcial por tres unidades, sobre todo porque lo cerró mal cuando había recuperado confianza y entró a los últimos 10 minutos perdiendo 55 a 53. Claro, los libres, 7 de 8, en ese tercer cuarto un 87% de eficacia y los bombazos de los cuales les hablaba de slider y Barovero disimularon el mal momento que atravesaba Libertad en ataque. El resto ya se lo contamos. El final lo tenía a Libertad complicado, perdiendo por 6 un triple de Girard, otro de Machuca, la defensa de Girard sobre Balbi, las apariciones de Aluati y de Fierro en los dos costados de la cancha para revertir la situación con parcial de 15 a 4 y terminar quedándose con la victoria 77 a 72. Arbitraron Juan Fernández y Oscar Brites en Libertad, 16 de Jekyll Johnson, 14 de Aluati, 13 de Slider, 10 de Fierro con 10 rebotes. También en Argentino de Junín la presencia de Postumus en el poste bajo, 15 puntos, 12 de Balbi, 11 de Alesio. El domingo Libertad recibe a las 21 a Gimnasia Indalo. De todo esto habla Jonathan Machuca a continuación. Bueno Johnny, lo sacaron adelante como tal vez lo habían perdido en Junín, ¿no? De esa misma manera casi sin darse cuenta ya lo perdieron, acá lo han ganado. Sí, bueno, la verdad que hicimos un gran trabajo, nos pusimos duro al final y bueno, sí, fue algo parecido. Si bien allá ellos, nosotros habíamos manejado casi el segundo tiempo y al final lo cerramos, lo terminamos cerrando muy mal. Ahora ellos tuvieron un arranque de último cuarto muy bueno y nos sacaron varios puntos que, bueno, después costó mucho, pero bueno, hicimos un gran trabajo, nos pusimos muy duro defensivamente y lo pudimos sacar adelante. Lo ganaron con una gran defensa en los últimos 4 o 5 minutos y con los triples que no entraban llegó el de Shear y el tuyo en un momento determinante del juego. Sí, sí, sí. No me quería entrar, no me quería entrar y bueno, me entró la última y bueno, defensivamente hicimos un gran trabajo. Mariano estuvo muy bien reboteando al último que al principio nos había costado mucho, así que nada, muy contento por la victoria. Importante, ¿no? Para cortar una seguidilla de derrotas consecutivas afuera. Sí, tal cual. Es primordial ganar en casa y hacernos fuerte para poder ir subiendo los puestos y para poder aspirar a más. Si no ganamos en casa se nos va a complicar mucho, así que nada, pudimos cortar esa sequía de dos partidos que tuvimos visitantes y bueno, ahora prepararnos para el próximo juego que también es un duro rival, ¿no? Bueno, tu vuelta a la liga fue mejor de lo que imaginabas, digo en general, ¿no? En la sumatoria de partidos con libertad después de un año casi completo afuera, desde febrero a diciembre, has vuelto en un buen nivel. Sí, bueno, me preparé para eso. Si bien al medio de la recuperación tuve un traspié, pero bueno, me había preparado antes de venir acá un mes y medio, estuve trabajando solo y muy duro y bueno, pensaba jugar un poco menos, pensaba que podía llegar a tener un poco menos de participación porque llegaba un equipo que ya estaba medio año jugando y bueno, mis compañeros me recibieron muy bien, el técnico me dio mucha confianza y bueno, mientras pasaron los partidos tomé esa confianza que me dio el equipo y bien, me encontré muy bien. Ahora estuve en un desgarro pequeño, pero bueno, vale la pena todo lo que se sufre, ¿no? Después es algo muy lindo poder volver y jugar a un buen nivel, por lo menos. Sabiendo las limitaciones que tiene el equipo, da la sensación que de haber ganado un par de partidos que se les escaparon en el final, la temporada sería mejor de lo que está yendo, ¿no? Tal cual, imaginate que ahora mismo estamos ahí peleando, están todos muy parejos y si podríamos haber ganado dos o tres partidos de tantos que cerramos, no lo pudimos cerrar, estaríamos mucho más arriba. Pero bueno, sabemos dónde estamos, sabemos que podemos estar mucho más arriba, que tenemos a todos cerca y que estamos trabajando para eso. ¿Partido duro el del domingo, digo, contra Gimnasio Indalo? Sí, para mí es un equipazo, tiene un muy buen técnico que lo hace jugar bien a sus jugadores y nada, si bien a ellos les cuesta un poco ganar de afuera, son un equipo muy peligroso, así que nos prepararemos para ese partido ahora, estos días. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Grupo Meridiano, te conecta.